Güey, hoy vamos a hablar de los mejores picks para este nuevo meta, este nuevo parche 14.5 Como muchos me lo pidieron, ahora ya saben que esta tier list se sube una vez cada semana Donde vemos el meta, lo que está funcionando mejor Y a partir de ahí, vemos cuál está más chido, cuál está peor Ahora, porque vi los comentarios en el video pasado A ver, a ver, a ver Superútanos Gracias por los bits Superútanos de YouTube Antes que nada, suscríbanse y denle like Y segunda, pendejes, esto es estadístico, no es mi opinión Tontitos Que los vi peleándose en los comentarios ¡Mercy! ¿Cómo es posible que digas que Yasuo es tier B? Sí, obviamente es tier S Si el campeón no gana, va a ser tier baja Porque tiene a bajo porcentaje de win ratio Me fijo en los campeones, de más jugado a menos jugado No voy en orden alfabético Si ven que me salto alguno es porque uno del chat donó 100 bits Y por eso le di prioridad a ese campeón Porque soy un maldito vendido Así que vamos a comenzar para que aprendan Cuáles de veras son los mejores campeones del meta Y no tu amigo, Pablito Te diga, es que Yasuo está rotísimo Y procedas a perder 7 ranques seguidas Mamá huevo Vale, vamos a comenzar Ya saben que utilizamos la herramienta de Tácter Vale O sea, usamos la herramienta de Tácter Para hacer esta tier ¿Vale? Ahí la podemos ver ¡Qué bonita! La herramienta de Tácter Vamos a empezar con la top lane Vale Esta es para el parche 14.5 Vamos a comenzar con las Con Uy, jucobro Está mal Vale Vamos a comenzar con la top lane Por la top lane vamos a empezar por Riven ¿Vale? Porque me la pidieron Es que aquí puedo buscar campeones Qué gusto Riven Actualmente Riven es un campeón Jugado Tiene cierta relevancia del meta Desgraciadamente en cuestiones de win ratio Se queda cerca del ideal En 49% del win ratio Lo dejamos en una Tier B Plataformas en línea La ponen en Tier C A mí no me parece que sea Llegue a estar en Tier C Me parece que en Tier B Es un puesto bastante justo Y la deja en una posición Bastante, bastante decente Si bien, no es lo mejor Es un campeón que requiere muchas manitas Si hacemos la comparativa Y vemos en Alto Elo No cambia mucho el asunto Realmente sigue Con un win ratio Bastante similar Así que se queda en Tier C Sigamos Ahora sí, vámonos De los más populares A los menos populares ¿Vale? El más popular El campeón de la top lane Más popular Más popular Es Darius Wow Darius Darius es el campeón más popular Darius Actualmente con un 49.96% De win ratio Se quedaría igualmente en Tier B A pesar de ser un pick Super popular Es muy baneado Y es el campeón más jugado A partir de Alto Elo Sigue teniendo algo de relevancia Pero su rendimiento Baja muchísimo Baja 47% No me siento cómodo Realmente poniéndolo en Tier A De Tier A para arriba Me gusta que tengan Más del 50% de win ratio Pero tomemos en cuenta Que está en 49.96% Así que Bastante decente Aatrox Seguimos en más de lo mismo Sigue siendo un campeón Súper popular Pero Siendo muy poco eficiente ¿Vale? Siendo muy muy poco eficiente Siendo un campeón muy poco eficiente 48% de win ratio 9% de pick ratio Y 14% de ban ratio Es un pick Que existe ¿Vale? Que existe A mí no me parece Es súper popular Todo el mundo juega Aatrox A mí no me parece La mejor opción Me parece que es muy Muy para nichos ¿Vale? Como tal A partir de ahí Lo veo Lo veo regulero Vámonos con Garen Garen sí es una fuerte recomendación Sigue estando fuerte Desde el cambio Al Al Stride Breaker Desde el cambio Al Stride Breaker La verdad que Garen Se puso muy fuerte Se puso muy muy bueno Después de que le devolvieran Este tema De que el Stride Breaker Vuelve Vuelve a funcionar Para utilizar el combo Ya sea de De Garen Y aplicar el slow Y apartarse de daño Viene súper súper bien Es un campeón Muy sencillo de jugar 52% de win ratio En la mayoría de los celos Exceptuando el o alto Exceptuando el o alto Es una excelente opción Pidieron Kale Ahorita lo hacemos Es una excelente opción Yo sé que para muchos Es un campeón aburrido Pero es que si A ver Si estás atorado en algún lelo Y si estás atorado en bronce Llevas 10 años en bronce Pues juégate 100 partidas de Garen Y sal de ahí Por una vez por todas Me pidieron Kale Vale Kale No está mal Kale como un sleeper op Gana bastante Sobre todo porque En las partidas Se alargan mucho 51% de win ratio Para nada mal Para nada mal Un campeón bastante bastante Es aquí por ejemplo Con Kale La gente pendeja Que no lee Que no escucha Vale Dice Está todo estúpido Tú estás más estúpido Entonces estadístico Te repito Tiene buenos resultados Tiene buenos resultados Funcional 51% de win ratio Las partidas Se suelen alargar mucho Lo que ayuda muchísimo A que Kale Llega a sus power spikes Así que Lo veo bastante bastante bien Kata Que gracias por esos 100 bits Mordekaiser Que ha bajado un poco De prioridad La verdad que este Este siguiente parche Está rindiendo un poco peor Tirando por tierra 50.97% de win ratio Ahí está No me parece Tan malo Ni muy muy Ni tan tal Un poco menos recomendable Recuerden que Lo ideal Es jugar los campeones De TRS Lo ideal es jugar Los campeones de TRS Pero No me parece Mala opción el morde No me parece Para nada Mala opción el morde Siguiendo con el tema Vamos por Boliviar Que Boliviar Se pasó de lanza Pasó de estar En la vil verga A estar bastante Bastante positivo Boliviar Sube hasta tierra Sube hasta tierra No es un TRS Mucha gente dice Que está absurdamente roto Y la verdad Es que Se incluso Se empezó a utilizar En competitivo Pero es que La verdad Ni en high elo Ni en low elo Pasa del 51.80% De win ratio Así que realmente Así que tú digas Roto, 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 roto Roto, roto No está O sea Y se los prometo Que lo pueden ver aquí Digo esto no es No es ninguna mentira Aquí lo podemos ver All ranks 50.58 Master plus 50.81 O sea Si cambió mucho Su estado actual De Boliviar Cambió muchísimo Gracias por eso Cambió mucho El estatus Pasó de estar en una tier C A estar en una tier A Lo cual es un crecimiento Muy bueno Pero sigue No me parece Que pertenezca a la tier S Para absolutamente Nada Me piden Yorick Yorick ha cambiado mucho Desde el ligero cambio Que le hicieron Sube un poco de tier De nuevo a tier A Recordemos que estaba En tier B En el parche pasado Sube una tier Actualmente Con un 50.96% De win ratio Súper, súper positivo Súper, súper bueno Yorick la verdad Y está ganando Popularidad Ojito Ya es el décimo Toplaner más jugado Bastante fuerte ahí Bastante, bastante fuerte Vamos por el siguiente tema Vamos por Yone Yone al igual que Atrox Es un campeón Ultra popular Perdón Ajá Vale Es un campeón Ultra popular Pero que desgraciadamente No destaca En términos de win ratio 48% de win ratio Al momento de grabar Esta tier list En el parche 14.5 Si hablamos De jugadores De high elo Ni siquiera ellos Le sacan provecho Teniendo un 47% De win ratio En la top lane El señor Yone Nos movemos con Jax Un viejo muy popular Que desgraciadamente Sigue con unos Una ejecución Un poquito Medio ahí Ahí Ni tan mal Ni tan bien 49.27% De win ratio Obviamente Por debajo del ideal Del 50% Y siendo un campeón Un poco menos eficiente Si hablásemos De él En elos altos Podríamos pensar Que cambia un poco La cuestión Y la verdad Es que sí Si hablamos Para elos altos La verdad Que lo subiríamos Un poco a tier A Pero en promedio Se queda En la tier B Este es de los campeones Que si cambia Mucho Dependiendo Quien lo juegue Si lo está jugando Si estás viendo Este video Y eres plata Para ti Jax es un tier B Si lo estás viendo Y eres master Grandmaster O challenger Es una tier A Tirando por tier S ¿Vale? Tier S Vamos con Malphite Un viejo favorito De la casa Un viejo favorito Muy recomendado Malphite Actualmente Se encuentra En una tier A Con un 51.25% De win ratio Bastante 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 bien No mucho que comentar Del campeón La verdad Es que es muy aburrido Desgraciadamente Pero Es un campeón simple Si cumples Si cumples su función La vas a romper No necesitas mucho más Zed es el que Poco a poco Se vuelve a abrir Camino en el meta Vuelve a representar Y hoy en día Un nuevo pick En la tier S Zed la verdad Es que está Bastante 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 Roto Desde el cambio Seguidamente Al stride breaker Que también le viene Super super bien Temas también Que el cielo desgarrado Lo usa muy bien Que todos sus ítems Están bastante Bastante Buffados Hace que la combinación De todo eso Haga que Zed En este parche 14.5 Sea uno De los mejores Top laners En lo general Moviéndonos con Reggaeton El señor Renekton Que también Sube un poco En la ladilla Con un 50.05% De win ratio Muy equilibrado Bastante Bastante bien Una tier B Excelente Seguidillo De Timo El doceavo Perdón Campeón más jugado Timin Que no está Para nada mal Digo también 50% de win ratio Y recordemos que Timo Disfrutó de un par De semanas Siendo el top laner Más brutal De este juego Siendo el top laner Más fuerte De este juego El top laner El jungla El soporte Y probablemente Hasta el carry Más fuerte De este juego Pero ya lo han dejado Nerfeado Hasta el piso Estás haciendo Una tier list De top Si Basado en el meta Mi querido Yone Basado Exclusivamente En el meta Vamos por Ilaoi Que Ilaoi Se pone un poquito Fuerte También que viene Bastante Bastante bien Mucho de la culpa Tiene que Mordekaiser Está rindiendo Un poco peor Mucho de la culpa La tiene que Mordekaiser Está rindiendo Un poco peor Sabemos que el principal Counter de la hoy Es el señor Mordekaiser Así que Bastante Bastante bien Tierra El siguiente Que entra En la tier S Sigue levantando Cejas Sigue levantando Emociones El señor Tron le sigue siendo Un pick Bastante Bastante bueno Para la top lane Sigue siendo Un campeón Súper eficiente Y súper sencillo De jugar La verdad es que Es súper simple De jugar Es un campeón A básicos Lo vas a aprender Del día a la mañana Así que Bastante 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 Bien Yéndonos por Fiora Fiora Ojo Fiora bastante Equilibrada El meta De la top lane Está viviendo Un momento Bastante Interesante Cerca del 50% De win ratio Bastante Bastante Bien B de bueno Está bastante Bastante Bien Me gusta Mucho Muy buen Pick Urgot No me lo van a creer Quiero revisarlo Está confirmado Urgot En este parche 14.5 ¿Dónde creen Que está? ¿Dónde piensan Que puede llegar Hasta? Pues ¿Qué creen? Urgot Se ha convertido En uno de los Mejores Picks Del meta Es un poco Un sleeper OP Porque no es Tan popular No es tan popular Actualmente Tier S En la top lane Un campeón Súper 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 Bueno Súper Súper Poderoso 52.65% De win Winrat Una locura Una locura Superando A cualquiera De los Antes Mencionados De hecho Si lo Hiciéramos En orden Urgot Estaría Un poco Por aquí Así que Está Bastante Bien ¿Hay información De acción En la top lane? No Desgraciadamente No Así que Bastante Bastante Mal Vamos Con una Alegría Gragas Top Gragas Top Se vuelve Tierra Con un 51% De win ratio Muy equilibrado El campeón Muy bien Muy bien Ejecutado Y muy Muy fuerte Así que Está Eso Bastante Bastante Bien Desgraciadamente Ya lo van A nerfear Sabemos Que Gragas Riot Le da Ansiedad Que Está En el Meta Así que Desgraciadamente Ya va A ser Nerfeado Aprovechenlo El par De semanas Que queda Nasus De nuevo Reinando La tier B Siendo Uno de los Mejores Peaks Y de lo Más Equilibrado En lo Huelo Bastante Interesante Vamos Por Irelia Que Poco A poco Pierde Popularidad En la Top Lane Pero No Quiere decir Que su Rendimiento Sea malo Cercano Al 50% De win ratio Por ahí Del 49.61 Bastante Bastante Balancet Bastante Bastante Balancet Me parece Un buen Pick Si bien Requiere Sus Manitas Requiere Sus Manitas Así que Tengan Cuidado Con la Irelia Vamos Doctor El del Mundo Doctor Mundo Mundo Para Elos Bajos Repito TRS Para Elos Generales TRS Para Elos Altos Mundo Baja Mucho De Prioridad Pero Aún Así No Demasiado De win ratio Si juega En mundo En el En el Que te De La Gana La Verdad Que Bastante Bastante Bien Un campeón Muy Fuerte En la Top Lane Últimamente Casi 53% De win Ratio Una locura De champion My god My god My god My god Hermano Hay que jugar Esa madre Y nerfela Por favor Jace Ya sabemos Que no No se puede Esperar Mucho De Jace 48% De win Ratio Bain En el Mismo Lugar Campeones Directamente Para OTPs O para Personas Que sepan Manejar Muy bien Al campeón Y sean Muy Muy buenos Con él Hasta ahí Tam Kens Se ha vuelto Bastante Dominante Tanto Como AD Carry Como En la Top Lane Hoy en día Sube a la tierra Está bastante Bastante Bien Un Excelente Excelente Campeón Así que No está mal Shen Muy equilibrado Shen Muy equilibrado La verdad que En un punto Bastante bueno Conterea un par De cuestiones Muy populares Sobre todo A Seth Lo contereas Bastante Así que puede ser Una excelente Opción En contra De él Wain Wow La Waincita Que casi Llegando Al 50% De win Ratio Bastante Impresionante A pesar de ser Un campeón Que poco a poco Entra en la tier De pocos jugados ¿Vale? Waincita Poco a poco Está entrando En la tier De nadie Juega ¿Por qué nadie Juega Waincita Próximamente Va a salir Este Ya salió ¿Verdad? Ya hice el ¿Por qué nadie Juega Waincita Ya sale el ¿Por qué nadie Juega Waincita Nada Pero oye Cerca del 50% De win Ratio Ganplank Desgraciadamente Este parche No lo trató Tan bien Como esperábamos No lo trató Tan bien Como esperábamos 48% De win Ratio Desgraciadamente Tirando Por lo bajo Smolder Teniendo Uno de los Mejores Parches En cuestión De resultados De campeón 50% De win Ratio Equilibrado Así que Va bastante Bastante Bien Bastante Bastante Bien Vamos Por Genar Narcito Que Desgraciadamente Pues sigue Con resultados Bastante Deficientes Cercano Al 48% De win Ratio Un poco Recomendado Acompañando Al Atierde Está Casante Que el pobre No puede No puede Levantar Cabeza Está con 45% De win Ratio Y también Acompañando Los Sion Igualmente Igualmente En el 46% De win Ratio Jesucristo Redentor Con buena Razón Va a ser Buffado El Sion Casante Riot No sabe Que hacer Con él Riot No sabe Que hacer Con él Directamente Directamente Rito No tiene La menor Idea De que hacer Con el campeón Y se está Notando De hecho En muchas De sus Clasificaciones A Casante Hablan de él Como si fuera Un luchador Vale Entonces está Bastante 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 fuerte Siguiendo Con el tema Vamos por Horn Horn Que va a ser Buffado Le van a Buffar La E A Horn Le van a Buffar La E A Horn No lo veo Necesario Realmente Está bastante Balance Dentier B Pero bueno Cada quien Olaf Que nos tocó Jugarlo En el reto Y que la verdad No pudimos Ganar Está bastante Bastante Balanceado Sobre el 50% De win Ratio Está Bastante Bastante Bien Wukong Que también El Wukong Top Wukong Top Se está jugando Más que Akali Top Que curioso Wukong Top Bastante Balanceadito Una opción Muy buena Yo creo que a partir Del buff A su pasiva Se ha vuelto Cada vez Una mejor Opción Es un campeón Muy poco Jugado Es un campeón Súper poco Jugado Chicos Realmente No tiene Demasiado Sentido Hablar De De ese Tema O sea Hablar De Del campeón Per se Desgraciadamente No es No es como Que se haya Vuelto Tan Relevantísimo Pero No está En un punto Horrible ¿Vale? Para Hablar bonito No está En un punto Horrible Así que Ok Ok Oye No es lo peor No es lo peor Así que Está bien Lo jugaron Lo jugaron Para honrar Akira Yo creo Yo creo Yasuo Yasuo top Ha bajado Mucho de prioridad ¿Por qué Ha bajado Tanto de prioridad? Pues porque Ve cómo está El meta Yasuo juega Contra cualquiera De estos Y llora Tres veces Llora Con Wukong Puedes hacer Juegas muy creativas ¿Cierto? Eso es muy cierto Eso es muy Muy cierto Akali También Bajando muchísimo De prioridad En un meta De peleadores La verdad Que La mayoría De los campeones Si pueden ver Aquí que Tácter También te dice Qué clase Es tu campeón Vean que Todo lo de arriba Son luchadores La mayor parte De campeones Arriba Son luchadores Tanques En su mayoría Así que Poco tienen que hacer Campeones asesinos O de daño Explosivo Pantheon También bajó Mucho de prioridad De este parche La verdad Que el parche Pasado Tuvo un parche Muy bueno Muy buen Muy buen rendimiento De hecho Podemos verlo Directamente Recuerden que Mis tier list Se quedan en Tácter Y las pueden Volver a ver Con un clicazo Las pueden Volver a ver Con un clicazo Y podemos ver Que el Pantheon Está en qué Tier C No Seguí en tier C Mira Yo tenía la idea De que De que Pantheon Había cambiado un poco Pero no Se sigue manteniendo En tier C Aquí podemos ver Incluso Vean esto Esta es la La relativa De ambos De ambos parches ¿Vale? Podemos ver Como muchas cosas Siguen igual Como Smulder Subió un poco Como esto se mantiene Prácticamente igual Pero hay algunos cambios Sobre todo En las tiers A y B ¿Vale? Bastante Bastante positivo Vamos por SAC WTF SAC el primer Slipper OP del día La verdad que Las La tier list pasada Me parece que estaba en tier A En efecto Pues ya está en tier S 52.47% De win ratio Una locura Una maravilla Lo del SAC Que locura Dios mío Y cada vez más popular Romble La verdad que Bastante decente Llegando al 49% Bueno no De hecho un poquito aquí Llegando al 49% De win ratio Así que Un poquito deficiente Camil ¿Cómo levanta cabeza Camil? ¿Cómo levanta cabeza Camil? Tier B ya 50% de win ratio Bien Twisted Fate Se sigue jugando Pero ya esto es algo Que va a expulsar el meta Hay gente que todavía Quiere intentar hacer viable El Twisted Fate top Los nerfeos Le vinieron muy mal chat Le vinieron muy horrible Lo dejaron muy por detrás Al campeón Así que Ahí se Ahí se queda el pobre Chogat Uno de los campeones Que va a ser Bufado en el siguiente parche Con muy buena razón 48.5% De win ratio Bastante Bastante negativo Karma Cerca del equilibrio Como de que no 50% De win ratio Kled Un poco más relevante Cada día Un pequeño sleeper OP Que la verdad Está bastante Bastante bien Kledcito Tirando por tierra Tirando por tierra Bastante Bastante bien Bastante 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 Bien el Kled Popp 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 Funcionando como un counter Peak La verdad Popp Funcionando como un counter Peak No está mal 50% de win ratio Decente Queen Igualmente Funcionando Ya decir eso es mucho Como un peak Muy situacional Singed Obviamente como siempre Como en cada parche Singed siendo un sleeper OP Siendo un campeón Que gana mucho Pero que nadie juega Que se juega en 1,4% De las ocasiones Y que realmente Nadie Nadie Absolutamente Está jugando Pero Es un campeón Que gana mucho Como últimos peaks Podremos hablar de Warwick Que en la top lane Está teniendo Excelentes resultados Con un 50% De win ratio Y por último Hablar de El señor Jaime Enrique Que está Rindiendo bastante Decente igualmente Y por último El top laner Menos jugado De este meta El señor Kennen Teniendo La verga Un 45% De hecho Por lo poco jugado Que es Y el win ratio Si hubiera una tier más Realmente lo pondría peor Porque es un campeón Que se juega En el punto 8% De las ocasiones Y que pierde La mayoría de esas Así que Está bastante Bastante jodido Aquí podemos ver La comparativa Del parche Del parche pasado Que realmente La top lane No cambia demasiado ¿Vale? Sacks se mete Kyle baja un poco De prioridad ¿Vale? El señor El señor Yorick Baja un poco De prioridad también En temas Twisted Fate Se va al garete ¿Vale? Porque el nerfeo Fue muy duro Oye que padre Que pueda comparar Así mis tier list Que buen pedo Como me gusta Tacter Recuerda que hay un sorteo De 50 dólares En Tacter Si me sigues Si me sigues Y le das likes A las guías ¿Vale? ¿Por qué bajó Kyle? Porque surbió Urgot Pero bastante Bastante bien Bastante Bastante bien Vale Vámonos con La siguiente Módulo Que es el Módulo De la jungla Welcome to the jungle We got funny games We got everything you want Vale Comenzamos Comenzamos 50 dólares No Los 40 euros Ya se entregó el ganador Ahora son 50 dólares Ya se entregó el ganador De los 40 euros Ahora falta El ganador De los 50 dólares Quedaremos La siguiente semana Como de que no Vale Comenzamos Con el jungla Más jugado Actualmente Del juego Que es el señor Cain Con un 49.8 De win ratio Bastante equilibrado Para ser un campeón Tan jugado Enseña las pechugas Bro La verdad Que está Bastante Bastante fuerte Muy equilibrado Siendo un campeón Tan popular Que tenga un win ratio Tan positivo Está bastante Bastante bien Lee Sin Llegando un poco Por detrás Desgraciadamente Siendo el segundo Campeón más jugado En la jungla Pero con resultados Un poco peores Si hablamos Del elo alto La verdad Que no cambia demasiado Lo podría subir A una tier B A lo mejor Si lo hablamos En el elo alto Que obviamente Todos los jugadores De challenger Dirán que Lee Sin está rotísimo Pero sabes Quien de veras Está rotísimo Viego Porque Viego Tiene casi 51% De win ratio Y eso es muy Muy positivo Para él Y antes de que se me olvide David había donado Por esto Así que vamos Por Diana Dianita en la jungla Está que se la lleva A la verga Porque está En este parche En un 48% De win ratio Pero se le viene Un bufo brutal Pero brutal Así que Muy seguramente Suba mucho En prioridad Y también para Davidcito La señorita Briar Que sigue Reventando cabezas No hay manera De pararla Una tier S Que te cagas El parche pasado Briar Era tier S El parche este Sigue siendo tier S Porque está Absurdamente Tonta Y la tienen Que nerfear Hasta el piso Hasta el piso Hasta el piso Lo van a Lo van a La van a mandar A la pobre Pero bastante Bastante bien Viego ha bajado Un poco de prioridad Maestro G Ha subido Bastante de prioridad La verdad Que ya se mete En una tier A Con su 51% De win ratio Bastante Bastante bien Nocturne Por otro lado Poco a poco El meta Lo está expulsando La verdad Es que Ya está más cerca De la tier B Que de la tier A Pero bueno Ahí se queda Todavía bastante Bastante decente Pero poco a poco De hecho Si lo voy a dejar Esta vez en tier B Porque sus resultantes Cada parche Parcha Son un poco Peores La verdad Es que el meta Lo está expulsando Un poco Lo está mandando Un poco A la verga Vale Lo está mandando Un poco a la verga Del otro lado Vámonos Por el señor Kha'Zix Vale Por el señor Kha'Zix Que poco a poco Recupera un poco De terreno Recordemos Que estaba Posicionado Igualmente En tier B La vez pasada Pero cada vez Se acerca Más a la tier A Esta vez Con 50.16% De win ratio El nuevo Gobernante Del meta De la jungla Es Boliviar Pero Boliviar No va a durar Ni un parche No se preocupen Ya le van A meter Nerfeo Ya le van A meter Nerfeo Pobrecito Boliviar Le duró el gusto Un parche Tienen una semana Para usarlo Está fuertísimo Prácticamente Te puedo decir Que tiene el sello De Free Yellow Es Free Yellow El señor Boliviar Boliviar Choví Cada vez En su escalada A tierra Bastante Bastante Bien Casi 51% De win ratio Chaquito Probablemente En uno de sus Mejores Mejores Parches De su vida Estando en tier B Tirando a tierra Que carajos Vamos a subirlo Tierra Que la verdad Que está Bastante Bastante Bien El señor Chaquito También acompañando Al señor Chaco En la tierra El señor Guáguaras Que según recuerdo Cambió un poco No, seguían ambos En tierra Así que está Bastante Bastante bien Siendo picks Bastante viables Bastante buenos Bastante La verdad Que está Bastante 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 Bien El señor Guáguaras Vale Vámonos con el señor Graves Que no ha tenido Una de las mejores Temporadas Últimamente Tirándolo a tier C Win ratio Del 48% De win ratio Evelyn Que después De los cambios Que le aplicaron Pues la verdad Que la fastidieron Un poco No la han bajado De tier B No, si ya bajó Una tier Estaba en tier A Es uno de los cambios Más obvios Evelyn Es un poco menos Eficiente Al igual Que Jarvan El cuarto Jarvan El del cuarto Que baja Bastante En prioridad Baja Bastante Bastante En prioridad Poco a poquito Van siendo expulsados Del meta El señor Jacks También está Bastante Bastante decente Tier B Hoy en día No lo veo mal Vamos a hablar Brandt Que de nuevo El meta Lo está expulsando No ha caído No ha caído Tan duro Como el señor Twisted Fate No ha caído Tan jodido Como el El señor Twisted Fate Pero ya el meta Poco a poco Lo va expulsando Siendo Pasó de ser El jungla Más jugado Ahora ser El 16 Más jugado Y tiene un 51% De win ratio Desgraciadamente El señor Brandon De la jungla Velvet Con números Muy equilibrados Muy Muy equilibrados La verdad Que está Bastante Bastante bien Uy Las tier list Que cansadas son Hijo de su puta madre Bastante Bastante Equilibradito Dale like Y suscríbete Por esta tier list De mierda Por favor O me muero Kindred Bajando un poco De prioridad Día a día Pero Levantándose Un poco mejor Esta mañana La verdad Que este parche Le ha venido bien Le ha venido Bastante Bastante bien Tier B No está mal Chinito Kudeiro El señor Shinzao Shinzao Tier B 50% de Winrate Muy equilibrado Recordemos que Los Campeones de media tabla Normalmente suelen ser Los más equilibrados Y en muchas ocasiones Campeones bastante decentes Como Echo Que pueden ayudarte A subir un poco Elo Que a lo mejor No están tan fuertes Como estos de acá arriba Pero siguen estando En un punto Bastante Bastante decente Vale Hola Hola Notar Hola Amumu Que también está en este punto Amumito Está en este punto El señor Amumu Me estoy quedando sin aire Coño Vale Lilia Que mismamente Este es el valle De la tier list La verdad es que Bastante similar Todos los win ratios A partir de aquí Con sus ciertas excepciones Como el señor Zack Que está en una tierra Bastante mucho mejor Siendo un pick Bastante positivo Siendo un campeón Poco usado Pero bastante relevante Bastante relevante Hecarim Del otro lado Bajando un poco De su prioridad La verdad es que No es el campeón Que quieras ver En tus partidas 48% de win ratio No siendo Lo más Desente Ramus A puertas Ramón en ruedas A quedarse a puertas De tier ese Pero se queda En la tierra Con 51.97% De win ratio Nidalee No entiendo Por qué la nerfean Si de por sí Está en la verga La pobre Pero 48% De win ratio Para Nidalee Rengarino 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 Mismamente 48% De win ratio Gragas Cerca del ideal Del 50% Con 49.5 49.5 Bien Shivanita Wow La gente está empezando A jugar Shivana Valiendo verga Pero juega Shivana Campeón bastante Bastante balance Recordemos que la jungla Es probablemente La posición Más equilibrada De todas Es la posición Más equilibrada De todas Así que Es normal Que haya tantos tier ¿Ves? Es normal Wukongcito También la jungla Está ganando Algo de popularidad Como que ese buffo Le vino bien 50% de win ratio Nunu Siendo uno de los Peores junglas Del parche Con 47% de win ratio La verdad Que siendo un pick Súper poco relevante Y que muy probablemente No encuentre lugar En el meta Udyr Un poco más Hablando de él Y casi nos morimos Un tier B Bastante 50.06% De win ratio El señor Fiddlesticks Que la verdad No está mal Fidelito No está mal Igualmente 50% de win ratio Campeón para main Campeón para main Mercy te extraño Nozar Aquí estoy Vale Aquí estoy Nozar Aquí estoy Eh Sejuani La pobre Que está que también Se la lleva la verga La pobre Realmente ha tenido Mejores días 47% de win ratio De Sejuani Cartus Levantando un poco Sus números Un poquito sus números Para arriba Del señor Eh Salúdame O me voy O me voy a tener que instalar Otra vez el LoL Emporrada No instales el LoL Desinstalalo Cartus Bastante bien Tier B Poppy Mismamente Campeón counter Pero balanceado Nada tirando a lo roto Talía Con cada día Mejores números Wow Wow La Talía Subiendo Tier B En que andaba Talía En el parche pasado En efecto Acaba de subir una tier Talía Bastante bien Not bad Not bad Not bad Not bad Not bad Not bad La Talía Rek'Sai Hostia puta Rek'Sai Rek'Sai A ver No está mal Poco a poco sube La Rek'Sai ¿Estaba en tier B Antes? No Estaba Que se la llevaba La verga El buffo Le vino bien Not bad Not bad Buffeito A la Rek'Sai Si funcionó Nice Elise También cerca Del ideal La verdad Que un meta De jungla Muy equilibrado Muy equilibrado La verdad Que un meta De jungla Muy balanceado El señor Trondle De la jungla Trondlecito Muy balance Nada Muy relevante 50% de win ratio Nada por encima El señor Ivern Volviéndose de nuevo A su posición Como el Slipper Opeo Original 51% De win ratio Talon Wow 1% de pick ratio Para Talon Se juega más Que el maokai jungla Pero Un win ratio Cercano al 50% De win ratio Así que está Bastante Bastante bien Maokai Viviendo Uno de sus Peores parches En mucho tiempo 48% De win ratio Tirándolo Hasta tier C Tier C Bastante Bastante Jodido La verdad Que este es El meta Nuevo Hay ligeros Cambios Maokai La verdad Es que Estaba en tier A Tier B B La tier D Está menos abundante Realmente Está menos abundante Porque Zed se ha dejado De jugar por completo En la jungla Mordekaiser Cada día se juega menos Podríamos ponerlo Simplemente por ponerlo El señor Mordekaiser El señor Mordekaiser Que es un Peropea Así que está Bastante Bastante bien Y hasta ahí Teniendo junglas Muy poco Olaf ya no es jungla No se juega en la jungla No hay datos Para el señor Olaf No hay datos Para el señor Olaf No se han jugado Las suficientes partidas Rankeadas con Olaf Como para tener Datos al respecto ¿Vale? Ah claro Scarner Wey Wow No hay datos De Scarner Wey Y estoy en el O general Wey ¿En serio Scarner? A ver A ver Mira Vean esto Low sample rate .4% De pig ratio Pobrecito Scarner Wey De veras Esto Esto es la muerte De un campeón O sea Cuando hay Low sample ratio Es que de veras La muerte Del campeón No hay ni datos Para hablar de Una de cada 400 partidas Te vas a encontrar Un Scarner Si ves un Scarner Pide un deseo Wow Lleva 8000 matches En lo que va El El día Wow Wow Bueno Lo que va El parche Perdón Triste Triste por el señor Scarner Pero bueno Siendo un Correcto Tierra Por ahí Ojalá mejores Al nuevo Scarner Ojalá Vámonos por el midlane Vamos por la midlane Chicos Vamos por la midlane A ver que tal nos va Eh Vale Vamos por la midlane Chicos Vamos a ver que tal Nos va ahora Con los midlaners Vale Vámonos a ver que tal Nos va con los señores midlaners A ver Tuki Buenísimo O la verga A la verga El meta de mid Uff Vamos a comenzar Esta si va a estar pesada Eh A la madre Ay me voy a morir Me voy a morir Vale Comenzamos con Ari Actualmente la reina Absoluta del meta La reina absoluta del meta Con un 52% de win ratio Y siendo el campeón Más popular Siendo el campeón Más popular De midlane Y aún así Teniendo resultados Súper Súper buenos Vex Que me la pidieron Chicos Me pidieron a Vex Siendo una tier B De manual Bastante Bastante bien Siendo una tier B De manual Así Directamente De manual Está Bastante Bastante bien Yasuo Ha mejorado bastante La verdad es que está muy cercano Al 50% de win ratio Bastante balance A diferencia del señor Yone Que Yone Si le va un poquito peor Tirando por el 48% De win ratio El hermano Retraso mayor Parece ser Que va mejor Vemos que Yone Ha caído un poco De la gracia del meta Poco a poco Tirando un poco Para atrás Karma Que va a ser nerfeada En el siguiente parche Tengan cuidado con eso Siendo otra De las reinas del meta Ya lleva dos parches Siendo de los mejores Midlaners Que se puede jugar Teniendo un 52% De win ratio Bastante Bastante Sólido Akali Teniendo un win ratio Del 48% de win ratio Que la verdad Pobrecita Está deprimida Está triste Akali Está tite Chicos Y también Set Tatite Porque está tirada Para abajo Con un 50 No, perdón 40 48% De win ratio Del otro lado Huawei Siendo probablemente Uno de los peores Midlaners del juego Muy popular Muy popular Y la mayoría de la gente Te dirá que está rotísimo Pero sus resultados Desgraciadamente No lo respaldan En tiers Master Plus Está como por aquí En tiers generales Está en tier D Vale Está en tier En tier D La verdad Que está Bastante Bastante Jodido Set Set Huawei Veigar Wow Veigar Teniendo un muy buen puesto Y muy ganado En la tier A Siendo un muy buen campeón Para jugar hoy en día Katarina Con números Muy equilibrados La verdad Que una tier B Muy sólida Muy muy sólida Sailas Wow Se levanta bastante Y llega a la tier B Siendo uno de los picks Más sólido Para medio Más Más sólidos Para medios Bien Aurelio Sol Que está imparable A este Lo van a refer Otra vez Hasta el piso 52% Punto 71 De win ratio Siendo el onceavo Campeón Más jugado Mercy No te rapas Ya lo expliqué Si me rapo A una de promo Buenísima Freddy Tu papá Si Fizz Poco a poco Recuperándose El ambiente del meta Recordemos que Fizz Fue nerfeado Muy fuertemente Porque era el campeón Más roto del juego Pero Conforme van quitando A los demás campeones Rotos Van nerfeándolos Él vuelve a sacar dominio Lux También siendo un claro Representante de la tier B Campeones Balance Entre comillas Que pueden funcionar Muy bien Twisted Fate Desgraciadamente Al pobre Ya no hay Nadie Que lo anime Por debajo Del 49% De win ratio Del 49% De win ratio La verdad Que es un poquito Un poquito En la depresión No te lo voy a negar Vale Vale No te lo voy a negar Que estamos un poquito En la depresión Vale Eh Titi Titi Malsajar Bastante balance Bajando un poco En el meta ¿Por qué? Porque cuando hay magos De control Que tienen más rango Que él O que simplemente Lo pueden Aplayar con una habilidad O tienen una habilidad Que le quita fácilmente El escudo Pues bueno Le dificulta bastante Las partidas Balanceado Pero hasta ahí Kazadin Eh Volviéndose un slipper Y cada vez Agarrando más relevancia Siendo un tier Bastante Bastante bueno Azir Estando en una tier De bastante Merecida Con un 47% De win ratio Eh Sindra Sindra teniendo 49.70 Entra de golpe Entra Cabeceado A la tier Pero ahí está No está mal Irelia Siendo uno de los Midlaners Más Más equilibrados Del juego Bastante Bastante positivo Para ello Bastante positivo Para eh Para la midlane Así que bien Yo lo veo Yo lo veo Mira Y yo lo veo Piola Y yo lo veo Piola Está bastante Bastante bien Eh Oriana Pobrecita Wey Oriana No la Oriana No lo dejan No la dejan Existir Cabrón Está pinche Deprimente Tier D Para la pobre Oriana La verdad que Bastante desequilibrada Para lo malo O sea Me refiero Para lo malo Tier D 50% De win ratio Para Echo Leblanc Tirando Como siempre A la verga A la pobre Tier D Tristísimo Lo de Leblanc Diana Medio Que seguramente Con el buffo Que le va a llegar A la jungla No le afecta demasiado Pero se mantiene Bastante equilibrada Smolder También siendo relevante En el medio Wey Se juega en todos lados El campeón de mierda Y teniendo resultados Bastante Bastante equilibrados El señor Smolder Nafiri Inaugurando La tier De los slipper OP De los campeones Que nadie está jugando Pero que están Bastante Bastante positivos Con un 52% De win ratio Bastante 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 Bien Vladimir Una pajita Y a dormir También bastante Bastante bien Tier B Sin lugar a dudas El señor Víctor El señor Víctor Igualmente Casi tirando Quijana Que también la pobre Está que no se la lleva La verga Sabemos que no estamos En un meta Tan preciso Y tan bueno Para los asesinos Porque están Están teniendo números Bastante Bastante bajos Siendo los dominantes Los magos De control Sherat Que pasó de ser Un slipper OP A simplemente Una buena opción ¿Qué te digo? Yo esperaba Mejores números De esta Al igual Que de Lissandra Que me decepciona Bastante Se quedan Tier B Eh Uff Vale Tier B Jodido Tier B Jodidísimo Galio Vale Galio El gallo 50% De win ratio Vamos al valle Ya se la saben Mira Jace Balanceado Perfecto Está bien Este el valle Los campeones De media tabla Ya sabemos Cómo funcionan Action Que son Que son campeones Que están Ok Están decentes Que están Bien Talon Tirado un poquito Más para abajo Con un 48% De win ratio Neko Igualmente Campeón balanceado Campeón de media tabla Campeón de poco uso Anibias Un slipper OP Bastante Bastante bueno Un tier A Muy lindo Un tier A muy lindo Muy lindo de sacar Tristanita Tristanita la loca Bastante balanceado Ani Ani Pues ahí está Existe Se encuentra Funciona Entre comillas Siendo Cassiopea El siguiente Que es un slipper OP También Para los que se preguntan ¿Qué significa slipper OP? Campeones Que están fuertes Pero que nadie usa Desgraciadamente Cassiopea Ha bajado una tier La verdad que estaba Un poquito más fuerte El parche pasado Pero este Se tiró un poquito Para abajo Joder Hay 54 campeones De medio Me quiero morir A la verga Wey Serafín Desgraciadamente Mi amor Aunque yo quisiera decirte No hay números En el medio Para Serafín No hay dato No hay dato Oye Que vibrada Está la tier de Midlane Ahorita que lo veo Talía Zowie Zowie Hielo Bajo Pero Está muy fuerte Al igual que Swain Siendo más populares Como soportes Pero teniendo Excelentes resultados Ambos como Midlaners Gragitas Otra posición Donde se juega Gragas Fíjense que Estas tier lists Me gustan mucho Porque me permiten Hablar del campeón Varias veces Como por ejemplo Irelia a medio E Irelia a top Hablando un poquito De cómo funcionan En amplio espectro Pero también Hace mucho más pesada Las tier lists Porque tomemos en cuenta Que ya llevo Analizados 160 campeones Y apenas llevo Tres posiciones Pero el tema Es porque se duplican Está pesadito Está pesadito No te lo voy a negar Pantheon Ojo Pantheoncito Que está teniendo Resultados Muy balanceados Fíjense la diferencia Teníamos muchos Más tier A En el Y han caído Muchos de la gracia Se han ido muchos A tier B Ha cambiado mucho El meta en el medio Este parche Ha cambiado muchísimo Eh Rice Que por fin tiene números Para representarse Está de la verga Tier C No lo jueguen Corki De la verga Y a partir de ahí Pues nada más Siendo obviamente El peor campeón Del medio El señor es real Con 43% De win ratio El peor campeón Para Para la Para el medio ¿Vale? Siendo el peor Campeón Para el medio Toca arrancar Yo creo que Toca arrancar En LOL Si lo Toca arrancar En LOL Cuando viene Parte de soporte Ya merito Vamos con los carres ADC Bueno los carres Por lo menos Son poquitos Vale Vale Por lo menos Vamos con Smolder El absoluto Destructor Del meta Ya sabemos que Smolder No era tan brillante En el parche pasado Pero en este Si se pasaron No hay rank Te están diciendo Ah no hay rank Rankets Ah eso se referían Ah tocan Rankets De valor Ni pedo Smolder 52% De win ratio Bastante Bastante fuerte Siendo Kaisa 48% De win ratio Y Israel Siendo los Baiteos Del meta Campeones Super jugados Pero que están Tirados A la verga Tirados A chingar A su madre Al igual Que la Catalina Como que no La Catalina Estamos en la B Estamos que nos lleva A la verga Como que no Misfortuna Vámonos La Misfortuna Bien Tierra Bien El señor Jin Como que no También bien La señora Jinx También Sobre el 50% De win ratio Decente Bien Tranquilito H Casi en el 51 Pero se queda ahí Tierra B La Bain También Cerca del 50 Chicos Cerca del 50 No está mal La Bain No está mal La Bain Oye Buen pick Luciano Cara Luciano Desgraciadamente Con resultados Lejanos A la media Del 50% Tirando más Por el 48% De win ratio Y Sina Siendo el carry Más fuerte De este meta Y próximamente Nerfeado Con un 53.33% Con un 53.33% De win ratio Tristana Cierto Que me donaron A la verga Me espantaron Holdem Gracias por la ride Con 300 cabrones A la holdem A la holdem Me espantaste Bienvenidos Vas a salir En video de youtube Saluda holdem Estamos haciendo La tier list Del meta No es opinión Es meta Ok Para los que vienen De parte de holdem Holdem Te quiero mucho Y suscríbanse Los que vienen De parte de holdem Al canal de youtube Chingas Eh Tristanita Peor resultado Cerca del 48% De win ratio Un poquito jodido Como roba plata Mercy con la tier list Eso si La verdad La verdad He basado Mercy tier list Solo hago tier list Una vez cada dos semanas Que tu siempre llegues Cuando hago tier list No es mi pedo Holdem Osea Todo me dice lo mismo Mercy Porque siempre te haces tier list No es cierto No siempre hago Osea 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 mi canal Osea Osea mi canal De mierda No es tier list 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 Es tier list Espera Es tier list No 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 es tier list Ah chinga Y es tier list Osea Una de cada 20 videos Es tier list Y una así Mercy lo único que haces Es subir tier list Chingas A mi solo me recomiendan Tus tier list Ya valió verga chicanal muerto que tengo solo recomiendo a tier list, me voy a poner a hacer puras tier list y voy a vivir en el dólar y me voy a mudar a Andorra me va a mudar, Holden, vámonos a Andorra a vivir deja de pagar la mitad de tu dinero en impuestos por favor volviendo al tema, Samira hola verga, pobrecita Samira 49% de win ratio cerca del ideal a izquierdo del día, literal, por favor Mercy emprendedor a huevos si soy Mercy el emprendedor carnal como de que no Varus, 48% de win ratio, la verdad que ha bajado bastante de la gracia del meta, tirándose hasta una tier C, siendo bastante bastante deficiente, Twitch también inaugurando la tier A, un pick mucho menos relevante, siendo el 14 el SAT que cosas están diciendo siendo un campeón mucho menos relevante y mucho menos importante, desgraciadamente el señor Twitch pero sigue siendo un campeón que gana mucho y está bastante, bastante bien Draven teniendo una de las peores temporadas en los celos generales siendo una tier C fácilmente tirando por el 48% de win ratio si hablásemos de Draven en elos altos si hablásemos de Draven en elos altos pues si llega al ideal del 50% de win ratio pero fuera de eso en elos generales está que se lo lleva la verga Ceri agáchense y conózcanla porque Ceri está en tier B voy a hacer un video de tier list de los videos de tier list de Mercy si lo haces hold them no te iba a decir me rapo pero ya me tengo que rapar así que ya me voy a rapar así que me rapo por dos tier list de las tier list de Mercy la tier list la que hago yo buenísima es buenísima vayan a ver la tier list que hice con hold them de los mejores campeones y tu opinión no importa así se llama la tier vale Sivir vale vamos por Sivir 50% de win ratio bastante balance bastante bastante balanceadita 50% eh bien 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 50% eh bien Chayita esto va a generar una pelea con mi esposa pero bueno Chayita está que se la lleva la verga 47% de win ratio está con Afelios así de mal está Chaya pobrecita de veras está que se la lleva la verga la pobre de veras de veras de veras pobre Chaya pobre Chaya Afelios ya denles de comer eh Kogmau está siendo un sleeper OP con 53% de win ratio hijo de tu puta madre como tan baja la pones pues que quieres que haga dile algo a tu campeón toda deprimida ahí valiendo verga mira toda deprimida hoy duermes en el sofá no es mi culpa no es mi culpa que Chaya valga verga por el momento Tuwisted Fate como ya lo hablábamos en las demás posiciones lo está poco a poco expulsando del meta es tierce según eso pero 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 para mí es tierde o sea para mis estándares es tierde eh la verdad que poco a poco siendo expulsado del meta pero está en 48% de win ratio Nila que lleva 700 parches yo lo vengo diciendo pero te lo vuelvo a decir quieres estás en plata eres es más Nick Saster Nick Saster sé que ahorita te preocupa más la velada pero Nick Saster te prometo una cosa mira Nick Saster mírame a los ojos Nick Saster tía joder veme a los ojos tía que viniste a Cancún hace unos días Nick Saster joder juega tú una Nila juega te te da tiempo como dos streams 50 partidas de Nila seguidas y te prometo que sales de plata te lo prometo o regalo 10 subs en tu canal prometido 50 partidas bueno depende de tu MDA de 50 a 100 partidas de Nila y sales de plata de mí te acuerdas Nick Saster vale vale racistado monumental porque habla cuando me salió joder es que me estoy traduciendo me estoy traduciendo chat me estoy traduciendo estoy hablando de español latino español español amigos me salió Cragas Conquistador chinguen a su madre eh Calista siendo un eh teniendo un eh ahí regulero ahí regulero eh ahí regulero eh joder tío si eh bastante la verga Yasuo Curry fíjense Yasuo Curry gana más que todos estos así que bueno las opciones están claras Serafín siendo uno de los mejores AD Carries un buen Slipper OP un buen campeón para jugar y por último el mejor AD Carry del juego Tahm Kench 54.29% como dato adicional actualmente Tahm Kench es el campeón que más gana en la liga de las leyendas a la verga cuando iba a ver esto Six ah Six se me olvidó 50% de win ratio no está tan mal no está tan mal si quieren hablar de Six 50% de win ratio pero actualmente Tahm Kench está roto si quieren una recomendación real que no vaya a ser nerfeado Kogmau con duo Sina aprovechenla Smulder aprovechenlo Nila nunca la van a nerfer como nadie pela a Nila nunca van a nerfer a Nila jueguen Nila haganme caso me hicieron caso con Malzahar porque no hacen caso con Nila coño ah enojé tier list de carrie es bien diferente a todas las demás todas las demás los tier B está bien equilibrado aquí todos están valiendo verga menos 5 Dios mío qué difícil la vida da de carrie vamos por la última parte de la tier list vamos por los supports bueno los soportes ¿eh? ¿cómo vas a decir que Sina está en la mierda Sina tu mamá aquí dice que está bien cabrón recuerden chicos recuerden esta tier list es de datos no es de opiniones si tu opinión es que Sina está en la mierda tienes razón ¿vale? pero si gana muchas partidas la razón te la metes por el culo ¿vale? la razón te la metes con el culo o sea ese es el tema Mercy es que en Cayelo ok vamos a ver en Cayelo puede ser puede ser que cambie la cuestión no es cierto sigue rotísima en Cayelo Mercy en Challenger de Corea es lo único que realmente importa bueno vamos a ver a Sina en Challenger de Corea ¿dónde está Sina? ah no la encuentro Sina en Challenger de Corea sigue rotísima bueno ni modo te papié lo siento ¿vale? así funciona el meta ¿qué quieres que yo te diga? es que Mercy me dijo mi youtuber favorito no es cierto Sina es Dios si un campeón gana muchas partidas es que está fuerte si no es que no vale verga ¿vale? espero que haya quedado claro ¿vale? volviendo al tema no es cierto perdón al que comento es con cariño es con cariño si entiendo por qué dices que Sina está en la mierda pero es que gana mucho ahí sabrás disculparla ahí sabrás ahí sabrás disculparla a la pobre bueno vamos con los soportes vamos a empezar con Nami y ustedes se preguntarán ¿por qué por Nami? porque le gusta a mi esposa empezar por Nami ¿eres un mandilón? sí vale Nami Nami tier B está balance 50% de win ratio ¿sí? o sea 50% de win ratio bien está piola buena opción sí jugable también bien no está mal 50% de win ratio volviendo al tier por popularidad Luxana igualmente una tier B 49.95% de win ratio bastante bastante bien Sina a diferencia de la Sina de Carri como soporte no está tan fuerte siendo estando en 49.38% de win ratio en los generales del otro lado Natalio yo no sé por qué la gente sigue spameando Nautilus lo entiendo es súper fácil de jugar pero la verdad es que casi no gana no aguanta cerrar partidas no aguanta cerrar partidas siendo Nautilus siendo uno de los peorcitos Tamkenche está mejor ADC o de soporte de ADC de ADC está más chido vale Nautilus tierce bastante bastante jodido mi trash como me duele como me duele como me duele que lo manena tierve que lo manena tierve vale tierve el pobrecito el pobrecito trash Morgana estando también dentro del equilibrio con un 50.83% de win ratio bien Maokai ya entrando al Lady Carry Maokai entrando a la tierra siendo un campeón bastante bastante bueno de soporte a pesar de que Riot no quiera que sea soporte Blitzcrank buen equilibrio 50% de win ratio Leona por fin ha vuelto ahora sí es oficial Leona tierra dos parches ha sobrevivido en tierra sí en efecto dos parches ha sobrevivido en tierra bien felicidades a Leoncita felicidades a Leoncita bien 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 ha vuelto Leoncita a la meta siendo uno de los mejores soportes de este meta la señora Zaira se levanta hasta la DRS en una posición bastante bastante buena Karma como soporte tiene resultados bastante mediocres por el 49.14% de pick ratio Pike después de sus bufos la verdad que ha estado bastante bastante bien el encontrar a Pike en tier B quiere decir que está bastante 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 bien vale bastante bastante bien Pike en tier B muy muy lindo Yanita ya le toca nerfeo a Yan como que no tiene ese de soporte 52 puntos 59% de win ratio siendo la opción counter de los soportes magos sobre todo el campeón que principalmente le gana a la señora Zaira y Brandt del otro lado siendo el triplete del piedra papel o tijeras con el otro mago de daño continuo bastante 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 bien el Brandt soporte con 52% de win ratio Lulu Lulu de cartón la verdad que no está teniendo las mejores de sus temporadas siendo un campeón que se está quedando muy olvidado muy muy olvidado pero ok no está mal no está tan jodido Serafín cada vez empieza a jugar más de soporte de nuevo ya se está perdiendo ese estigma de que es un campeón poco jugado un campeón de tier B bastante bastante bien para no fallar y no perder la costumbre vamos con el peor soporte del juego actualmente que es Yumi que les digo jugar Yumi es querer perder al Yogo yo nomás aviso de veras si tu compas main Yumi mira ya o sea se le honesto dile dile güey mira 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 llega si le dices carnal mira la verdad es que yo te quiero mucho pero tu campeón no vale verga por favor juega un campeón de machos de machos vale o de machas lo que prefieras de machos o de machas pero de mach vale Emilio Emilio que poco a poco va recuperando el win ratio en 50% de win ratio estando muy equilibrado Sherat siendo probablemente el peor el peor de los soportes magos teniendo los peores entre comillas resultados con un 50.95% de win ratio eh racancito nice racán equilibrado oye los soportes muy equilibrados eh muy equilibrados muy balance todo 50% de win ratio Soraka 50% de win ratio muy balance todo y Swain ha bajado poco a poco de prioridad la verdad que me sorprende que esté por el 49.93% de win ratio así que curiosete H cada vez baja más su prioridad como soporte hoy en día como una tier D de los soportes bastante bastante mal Alistar tirando por la cara la cara buena la cara alta de la tier B bien no está mal Brown wow Brown vuelve a la carga volviéndose un tier B de Brown no está mal bastante bastante bien bastante bastante bien eh ojito bastante bien el señor Brown Pantheon también muy bien Pantheon también muy bien cercano al 50% de win ratio Huawei como te lo explico como te digo carnal que estás de la verga Bardo Bardo también por el 50% de win ratio bastante 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 balanceadito Shakito Support que hace ha vuelto uno de los flipero P actuales del meta con un 51.40% de win ratio me parece que viene desde acá en efecto ya lleva dos parches así probablemente lo van a nerfear pero está bastante 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 eh decente Belkos también como un sleeper OP eh pero bastante bastante bueno el señor Belkos que está bastante bastante bien si como que bien si antes era A o si y ahorita también es A o sea te pusiste un poquito de altónico querido eh sonita bastante balancead sonita bastante balancead bastante balancead bastante bastante bien bastante bastante bien no es sonita bastante balancead bien bonito bonito Nico güey quieren una recomendación para subir elo pónganse a jugar Nico pero lo quieren jugar en bronce nadie cuenta minions nadie 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 cuenta minions güey pónganse a jugar por favor háganse un paro y jueguen pinche zona la verga pinche de Nico Rel también bastante balance realmente la tier de los soportes siempre es aburridísima güey todos están balanceadísimos de repente Cilian güey pues está más o menos fuerte güey pero 51% de win ratio y Camil Camil Support jugable Camil Support jugable aviso 51% de win ratio Nico es mejor elección Soraka Soraka y por supuesto el sleeper OP de siempre el señor Tarek que está bastante 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 broken siendo también el señor Heimerdinger una opción muy balanceada para el medio siendo probablemente la tier list más estática de todas la tier de soportes donde más sleeper OP hay y donde el meta se lo pasan a veces por los huevos pero con eso terminamos la tier list de este parche 14.5 cosas muy rotas Urgode está pasado de verga Mundo está pasado de verga Bolívar está pasado de verga Nafiri y Brand Medio están pasado de vergas pinche Sina y pinche Nila están pasadísimas de verga y pinche Brand y pinche Zaira están pasadas de verga ya saben que jugar si subes esta semana es gracias a mí te quiero mucho suscríbete dale like conviértete en donador sígueme en tácter sígueme en instagram ahí subo fotos de mi poto más o menos así ¿vale? subo fotos de mi poto en instagram síganme en instagram que quiero llegar a los 10k yo soy merci te quiero mucho y te quiero triunfar sorteo en tácter ay hijo de su puta madre sorteo en tácter 50 dólares a todos los que me sigan y le den like a las guías y también va a estar esta tier list y nos vemos en el siguiente video bye bye bye